¡Muchísimas gracias, mi queridísimo gran querido público! Aunque aquí Tito me diga que me parezco a la señora Laura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, oigan, rápidamente les platico. Mire, yo siento que ya viene el apocalipsis. ¿Se imagina a Juan Gabriel con Elton John? ¿Cómo ver a Carmen Salinas con... ¿Lucía Méndez? ¡No, no, 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 no! Carmen Salinas con la mismísima Madonna. No, bueno, imagínense nada más. Yo creo que van a ser algo bonito, espero yo, y por su propio bien, porque si no, imagínense, se los van a acabar. Pero esto y más es la información de los espectáculos. Vamos a verla. No, 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 no. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. No tengo mucho dinero, pero si yo lo hiciera. No, 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 vamos a bailar. Las especulaciones acerca de un dueto bastante explosivo no se hacen esperar. De acuerdo con una nota que emitió un conocido medio de espectáculos, se dice y se rumora que Elton John y Juan Gabriel cantarán juntos, esta información que estaba refiriendo este medio de comunicación, así lo está negociando supuestamente por parte de la disquera Universal Music, que es a la que ambos artistas pertenecen, tanto Elton John como el Divo de Juárez. Probablemente en el próximo disco de los duetos del Divo será en donde Elton John aparezca, ya que el artista inglés grabaría para este álbum, pero siempre y cuando Juan Gabriel le diera la mitad de las regalías, lo que todavía parece algo casi imposible, puesto que El Divo de Juárez no dispara ni en defensa propia. No, 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 yo siempre he dicho que siempre en mi convento voy a vivir, voy a pedir por todos ustedes, por toda aquella gente que me sigue, por todos y voy a... La televisora de la Jusco está desesperada por nuevas caras y ahora sí parece que Azteca está pensando en realizar un proyecto con los cuatro concursantes que hasta el momento sobreviven del Reality Masterchef. Se ha dicho también que de los cuatro participantes, Gina, Alan, Marlene y la hermana Flor están siendo también aceptados con el público que incluso en las firmas de autógrafos que han ofrecido, han recibido bastantes muestras de cariño y por supuesto muchísima foto que los está esperando únicamente para posar a su lado. Asimismo también se dijo que al llevar a cabo un rating interno, la hermana Flor es la que arrasa con el gusto del público, seguida de Alan, lo que indicaría que al finalizar el Reality, la hermana Flor podría terminar siendo talento de la televisora de la Jusco, cosa que no está nada descabellada porque recuerden que si el padre José de Jesús Aguilar pudo, ¿por qué la hermana Flor y sus famosísimas salsas tendrían algún impedimento? Para Meganoticias, Cecilia Rubalcaba. Que tenga una excelente noche, pasenla bonito, mi querísimo Adán, vamos contigo del otro lado del estudio.